Hola, hola a todos, bienvenidos y sí, 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 símos a un nuevo video. Mis amores, en el videito de hoy les traemos tres peinados nuevamente con esta agujita que yo ya les he mostrado en videos anteriores, la verdad es que me gusta muchísimo para peinar, para hacerle peinados a Nicole, ya que tiene el cabello cortito y los peinados le horman súper, súper lindo. Entonces, espero les guste y pues, comencemos. Para este peinado voy a hacer una división a la altura de la ceja y lo voy a llevar en zigzag, voy a hacer la división en zigzag, lo llevo hacia atrás y acá ya divido, peino así a los lados y ya me ha quedado en zigzag la repartición, veanlo ustedes. Voy a empezar a peinar esta parte, entonces voy a tomar una parte pequeña de cabello, la voy a sujetar con un cauchito o liguita, una vez recogido con un cauchito voy a tomar la aguja, la voy a pasar de arriba hacia abajo, voy a tomar la colita y voy a jalar hacia abajo. Listo, ya la acomodo, voy a tomar otra parte de cabello, lo voy a peinar muy bien y voy a sujetar con un cauchito. Ahora tomo nuevamente la aguja, la voy a pasar de arriba hacia abajo, paso, introduzco la colita y jalo hacia abajo. Voy a hacer una tercera colita y listo, así quedaría nuestro peinado con aguja, es súper fácil y acá la división en zigzag le da como un plus muy original y se ve súper, súper lindo. Ustedes lo pueden decorar como quieran, le pueden poner un moñito si así lo desean y así quedaría con el moñito, vean ustedes. Horma súper, súper linda. Para este peinado vamos a hacer una división en medio, le damos a hacer la coronilla y voy a empezar a peinar tomando una parte pequeña de cabello de uno de los lados, la peino muy bien y voy a sujetar con un cauchito. Voy a tomar mi aguja, la voy a meter de adelante hacia atrás, agrego la colita, jalo y acomodo. Haré una siguiente colita, a la otra colita le agrego la colita, la primera que hicimos y hago lo mismo, paso la aguja de adelante hacia atrás y jalo hacia la parte de atrás. Y listo, acomodo. Voy a hacer una más. Listo, recojo esta partecita acá de cabello, esta nos va a quedar más gruesita porque va a ser como nuestra colita final, peino muy bien, si es necesario humedezcan el cabello para que se les deje peinar y puedan recoger esos cabellos chiquitos y rebeldes y sujetan con un cauchito. Listo, ya queda solo acomodar nuestra colita, esta no la vamos a doblar, solo doblamos la primera y la segunda para que recoja todos esos cabellitos chiquitos y ya esta la dejamos normal. Estas dos nos ayudan a que como Nico no tiene cabello acá, muy chiquitito de la parte de adelante, si yo le hago esta sola colita, se le van a salir los cabellitos, entonces por eso le hago dos y ya le puedo recoger el resto en este y así mantiene peinada todo el día. Voy a hacer la siguiente y ya sigo con ustedes. Y listo, mis amores, este es el resultado final, así quedan nuestras hermosas coletitas. La verdad que forman súper lindos, yo le puse estos dos ganchitos, pero ustedes pueden decorarla como ustedes deseen. Para este siguiente peinado vamos a dejar las tres colitas que habíamos hecho anteriormente, quitamos los ganchitos y vamos a seguir doblando. Esta vez voy a meter la aguja por delante y la saco por atrás y paso el cabello hacia atrás y acá solo queda arreglar. Listo. Ahora voy a dividir el cabello acá en la parte de atrás en dos secciones, mira por acá, dos secciones y voy a seguir peinando hasta llegar a la parte de abajo. Voy a tomar otra parte de cabello, peino muy bien, voy a humedecer para que se me deje peinar el cabello y sujeto con un cauchito o líquido. Paso la aguja y jalo hacia atrás. Acomodo muy bien, tomo el restante de cabello, lo voy a peinar, lo llevo un poquitito hacia arriba, solo un poquito. Humedezco acá abajo para recoger los cabellitos sueltos, los cabellitos chiquititos y sujeto con un cauchito. Tomo la aguja, la meto de arriba hacia abajo y listo, ya solo queda peinar la colita restante, acomodar los otros cabellitos y listo. Así es como nos queda. Voy a hacer lo mismo del otro lado y ya continúo con ustedes. Y listo, así es como se ve de la parte de atrás y así se ve de la parte de adelante. Ahora va súper lindo y es una manera de recoger todo el cabello de nuestras chiquis con poco cabello. Y listo, mis amores, vieron lo fácil que es. La verdad es que son súper lindos. Esta agujita nos ayuda bastante, bastante a hacer este tipo de peinados y la verdad es que forman súper lindo. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y comentar qué videitos les gustaría que subiéramos. No siento, no nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!